Quentin, en autobús es una matada. Lo miré, 30… Bueno, ya lo expliqué aquí. Da igual, da igual. Si hace falta, se va. Sí, 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 sí. O sea… Estoy preparando el Twitter, Quentin, por eso estoy ahí un poquito… Tranqui, tranqui, tranqui. No, no, no. Iremos en avión, chicos. No estamos tan mal como para no ir en avión. Que aparte hay bastantes baratos, por cierto, hay que decirlo. De hecho, aquí en España, en vuelos peninsulares, que se dice, hay vuelos más baratos que trenes, a veces. O sea que… Sí, sí. 40 y 50 euros de billete de avión. O sea, tampoco… Tampoco están… Bueno, los de Ryanair, ¿no? Sí, bueno, hablamos claro. Luego habría que ver el avión, ¿no? Pero sí, sí, hablamos del vuelo. No, no, claro, el vuelo. Bueno, va, vamos. Venga, va, 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 va. Gente, pongo el tuit del partido, por favor, compártanlo. Hoy más que nunca. Ahora, ayer fueron 1.500 retuits, hoy tiene que ser mínimo el doble. Por favor, compartan para desearnos suerte, para apoyar al equipo. Compartan un retuit, es simple, es gratis. Entras a Twitter y lo compartes. Das un favorito, un retuit, lo compartes. Es sencillo, es simple, por favor. Sigan a la cuenta de Movistar Koi… De Mad Lions Koi, perdón. Bueno, las dos, realmente, la que quieras. La de Alec y la de España. Por favor, gente, compártanlo de manera masiva, que sea más que ayer. Escudos, 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 escudos. Vamos, chicos, gracias por compartirlo. Que luego los chavales seguro que ven ese tuit. Bueno, no lo sé, pero seguro que la cuenta lo ve, seguro. Seguro. No, pero ellos sí que están pendientes, eh. Además, siguen agradeciendo el apoyo, como es lógico. Vamos, va. Y… Un retuit, una velita, Ibai. Va, empieza el draft. Vamos, vamos. Mínimo, Quentin, 3.000 o 2.000 retuits hoy debe haber, eh. Hoy es un partido clave, 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 por favor, eh, gente. No cuesta nada, es gratis. Mira, suscribirte no te lo pido, porque cuesta pasta y sé que es dinero, las cosas como son. Pero esto es gratis, Quentin, no me jodas, tío. Va, por favor, eh. Confío en la gente. Me dicen por el chat que está Sky también. Bueno, pues ahora unimos a Sky, va. Ahora lo unimos. Venga, vamos a unir a Sky, vamos. Hay que crear otra llamada. Me cago en la puta que me parió. No sé qué Discord tiene, Quentin. Eh, lo añado yo, tranqui. A ver. La puta que me parió. Tiene tres cuentas, claro. Una para poner las sexcam estas que hace él por la noche, que se desnuda. Otra para que no se le filtre no sé qué. Y otra de tal. Es que tiene tres cuentas. Me cago en Dios. Qué pesadilla, tío. No, no. O sea, no sé qué hace con las cuentas, pero tener tiene tres. Esto es real, eh. O sea, no sé qué hace, pero tener tiene tres. Senna, Serafín, Chinzao… No, no. No sé pa' qué cojones tiene, pero… Han baneado Kalista, han baneado Rumble, han baneado Varus. Han baneado Kalista, han baneado Rumble, han baneado Varus. Y vuelve a empezar el draft. Y vuelve a empezar el draft. ¿La has unido tú, Quentin? Sí, gracias. Ahí estamos, Grand Sky, coño. ¡Vamos, vamos, vamos! Dios. Let's go. Vale, os he compartido. Va, se ha rehecho el draft. Hola, ¿qué tal, hola, qué tal? Tío, esto es clave, eh, tíos. Esto es clave. Vale, el draft sigue. First pick a Felios. Vale, me mola. Ahora entiendo yo que acompañado de la Renata, ¿no? Y ellos acaban con Lucian, ¿o qué? Sí, con a Juan Lucian. Sería lo más normal con Emilio. A ver, hay otro combo con Emilio que ser con Mau, pero yo, personalmente, no… Con a Felios, de hecho… Y de hecho, contra a Felios. Con a Felios tenemos las dos victorias, ¿no? Sky? Eh… Blitzcrank. Puede ser una 100%, la de la penta, seguro. Sí, yo creo que son las dos, ¿eh? Las dos, lo estoy diciendo. Sí, sí. Blitzcrank. Blitzcrank para Álvaro. Apareció Blitzy, Blitzy. Que ya me dijo la semana pasada… No es por lo que le hizo ayer la prop, eh. Ya me dijo la semana pasada que tenía ganas de jugarlo y al final no se pudo. Blitzcrank para Álvaro. Y vamos a terminar esta primera rotación con Akali. Akali. Que me imagino que será para Milwin, pero puede ser para Frescowuy, así que ese flexpick se queda abierto. Con Akali, la verdad, que nos fue también bastante bien el día de Carmine Corp y cerrará con Lucian Roque, evidentemente. Sí, debería ser así. No te vas a exponer al ban, ¿sabes? Sería muy raro. Sí, sí, seguro. Esto debe ser un Lucian de manual. Ahí está. Ahí está. Pues ahí está. Lucian para… Marco, Stonkopoulos para el tirador griego. Bueno, a Félix Blitzcrank, Akali. Eh… ¿Qué te parece, Sky? ¿Qué opinión nos das de esto? Me gusta que Álvaro vaya a pique a Blitzcrank, porque ha jugado cuatro renatas y un milio. Aquí en la Leng no lo hemos visto nunca con un iniciador. Cuatro renatas y un milio, es cierto. Es cierto. Aunque Renata se puede considerar como iniciador, supongo. Mira que ayer he salido mal al Joya, pero no se fía, Roque, ¿eh? De rel, igualmente. Dice, bueno, sí, ayer se cedió mal, pero pudo ser una mala partida. No queremos que nos ganque 70 veces a la botlane. Pero el draft está bien, de momento. A ver cómo acabamos el 4-5. Lado azul. Tengo curiosidad. Aunque la rel, sinceramente, el problema de ayer no fue rel. Yo creo que fue más ejecución que el propio drafto campeón. Yo estoy con Sky. O sea, en esta partida parece que estamos apostando más por el rango, ¿sabes? Tema de Aferior, Blitzcrank. O sea, es verdad que luego Akali, pues no. Y para mí… Es que ayer no fue una sensación de hemos hecho un draft malo. Simplemente creo que nos obcecamos mucho en botlane y no salió, ¿sabes? No salió, sí, sí. Sí. Luego es verdad que fuimos al Nashor ahí, de manera muy precipitada también. Como diciendo, o el Nashor o nada. Y luego se demostró que igual no estábamos tan desesperados como para tener que flipear ese Nashor, ¿no? Lo intentamos, nos vienen a 10.000 de vidas, seguimos con el Nashor, ya no pudimos escapar y se complicó mucho. V10 está jugando muy bien. Hoy la gana de SEK y V10 es líder en solitario de la LEC. Poca broma, ¿eh? 5-1 V10, ¿eh? 5-1, qué locura. Sí, sí, muy bien. No sé quién perdió V10. Bueno, Contagio 2. Solo ha perdido Contagio 2. Y de hecho, esa partida la iba ganando V10. Al minuto 20-25. Estaba 2.000, 3.000 de oro por arriba. Pero le dio la vuelta a V10. Cuidado con Lilia, que da miedo, ¿eh? Cuidado con Lilia, que da miedo, a pesar de que tienen a V. Lilia, que se puede ver en top. Y Lilia da bastante, bastante miedo. Cambian a Leblanc. Leblanc, Conting, que ha bajado muchísimo su prioridad. Ya no está tan fuerte. De hecho, nadie la piquea después del hotfix. Y de hecho, va a ser Twisted Fate. Vaya early game que llevan mis amigos, tú. Mamá. Full early game esto, eh. V2 este fail, Luciane. Declaración de intenciones. Nosotros que yo entiendo que, como tú decías, la Cali no la vamos a poder flexear, porque no elegimos los últimos. Y desde luego, la parte del bolding tiene un marcador en rojo importante. Eh... Lilia la estamos viendo más en Leblanc. Leblanc, pues yo creo que ya… Ha desaparecido. A lo mejor alguna de situacional, pero es que es mucho peor. Mira, el Viejo otra vez. Viejo otra vez para el Tuyo. Viejo, que fue espectacular contra G2. Un Viejo que empezó 6-0 la partida. Que fue un early game absolutamente escandaloso el que tuvo el Joya junto a Álvaro. Y que va a volver a repetir. Además, el mismo matchup fue también contra Vy, contra la Vy de Jaik. ¿Y a dónde va Cali? ¿A medio o a top? Pues a Cali va a medio. A medio, ¿no? Mirwin va a sacar a Kasante. A mí me maravilla este campeón. A mí me encanta. Es verdad que se va a comer el counterpick del lado rojo. Así que puede que lo veamos contra Wynn. Porque ahora mismo Exigenda puede piquear lo que le apetezca. Pero Kasante está muy fuerte. Y ojo, que puede sacar el antitanques por naturaleza. Sale Trandel. Sale Chogart. Pues va a ser algo más estándar. Atrox para Exigenda. Un pick que le gusta mucho. Que funcione bien contra Kasante, pero hay cosas que le pueden castigar incluso más a Kasante. ¿No? Te diría. No es un… O sea, no es de los pre-matchups. Evidentemente, pues sueles elegirlo porque lo planteas de early game, muy un poquito por detrás, pero luego escalo. Y eso es algo que el propio Mirwin a nosotros nos ha hecho en Superliga, por ejemplo. Sí. O Niberian Camp, ¿no? Y bueno, es un matchup estándar. Estaba pensando si nosotros podíamos jugar el Kasante en medio, pero creo que con el Atrox no tiene sentido mandar la Cali, ¿sabes? Sí. Y primera vez además, cuenten que Mirwin va a jugar Kasante. Un pick que es el más jugado con diferencia de Oscar y Nin, por ejemplo, Mirwin, que solo ha jugado un tanque en toda la LEC. Fue Poppy contra SK. Y ahora va a jugar Kasante. Freskowi, que va con Akali. Y Exigen de Sky no nos ha sorprendido con el pick de Atrox. Me refiero, ha utilizado el last pick del lado rojo para tener un pick de confort. Pero te diría que Atrox es quizás su mejor campeón, probablemente. Sí, me sorprende porque tiene delante un blitzkran, ¿eh? Y realmente la frontline que tienen es bi-Atrox. Así que a ver cómo lo ejecutan. Cualquier gancho de blitzkran nos vale, Skain, ¿eh? A cualquier objetivo, ¿eh? Sí, sí, por eso. Te diría que el peor objetivo puede ser una bi, pero claro, bi también, dependiendo de la build y el minuto de la partida, puede ser bursteada al momento. O sea, cualquier objetivo nos sirve, sinceramente. Es que el… Ay, perdón, perdón, Skain. Vale. ¿Os ha sorprendido el Twisted Fate? No, a mí me ha sorprendido, pero escalarse le mola muchísimo. De hecho, creo que es bastante bueno con Twisted Fate. Y al final van a jugar a moverse por el mapa. Bi-Twisted Fate, ¿eh? Creo que en bot lo vamos a pasar francamente mal. Señoras y señores, pongan unas velitas, recen y digan o hagan lo que quieran, porque esto es una auténtica final. Partido clave para nuestro futuro en la LEC. Lo es todavía más para Rogue. Dos, tres para Mad Lions Koi. Uno, cuatro para Rogue. Empieza el partido. A mí, Quentin, no me ha sorprendido mucho Twisted Fate. A Larsen le encanta Twisted Fate. Es verdad que no está en el meta, pero es que como ejecuten bien el dúo Bi-Twisted Fate en bot con Lucian, nos pueden hacer un roto. Digo bot, porque entiendo que a por Mirwin no van a ir, vamos, me imagino. Ya. Eh... Es raro. O sea, quiero decir, sería raro porque tienes humilio, pero yo también veo que es la línea más efectiva. Y además, hablando un poco de cómo está funcionando el tema del metajuego, en tema de dragones a cambio de Kevin, yo creo que en el counter-match-up de jungla que hemos elegido nosotros después no deberían castigar la parte superior. Y... Yo, no sé, a mí me mola, porque hablabas de lo del gancho del Blitzcrank, de la parte de Bi, que lógicamente si enganchas a Bi puede ser un problema porque puede hacer su presión o algo de esto, pero si ejecutamos bien con el silencio, yo creo que no da tiempo. Sí, sí, sí. Y de hecho, fíjate, los dos junglas empiezan en la parte de arriba, paseando hacia bot. Eh... Importante intentar ganar el level 1, aunque es complicado, porque ahora con el Atlas, pues, ranked contra melee deberían tener ellos frío, pero bueno, yo confío mucho en su pita, que con el Afrios es, vamos, brillante. Así que... De momento inicia estándar en la jungla, que hacía tiempo que no pasaba esto, Skain, siempre había movimientos, tanto a favor como en contra en la jungla, parece que es passing estándar, tanto para Markung como para el Joya, y no va a haber nada. Ni te invado los golems, ni te quito picuchillos, ni te invado ningún bufo, parece, al menos. De hecho, dos de las tres derrotas que tenemos, básicamente se ha decidido casi casi en el primer passing. Ayer nos fastidió un montón el hecho de que el Joya se precipitase tanto en botlane y luego Sk también en su partida nos jode bastante con el passing, así que... A ver qué planteamos, de momento parece un full clear hacia got. Sí. A ver si Markung que se pone travieso y quiere ir al rojo, me sorprendería, la verdad, porque no tiene ningún tipo de información. Y mientras tanto, a Frescowey con Akali en medio, yo a Frescowey no le recuerdo tantísimo con Akali, seguro que en Superliga la ha jugado 70.000 veces, así que estoy seguro que es un pick de confort para él, comp que... Obviamente va a jorpe agresivo, Quentin, Lucian con Ignite, me refiero, está obligado a salir por delante en línea, es un pick hecho para intentar dominar el 2 contra 2 y transicionar a la midgame con algo de ventaja. Es lo que tienes que hacer y sobre todo cuando sube el level 2, nosotros hemos subido bien, de tempo, no nos han castigado, no nos han metido bajo torre, en tema de minions, bueno, un poco por detrás, y en la parte del passing que estabais diciendo, creo que el Joya tiene un campamento de ventaja, fíjate que va a acabar los goles antes de que Bia esté haciendo el gromp, ahí está, y esto debería ser importante para poder cubrir, no tanto para gankear, sino para poder recopilar info, así que estamos bien en principio. Sí, de momento no queremos gankear, tenemos la oleada debajo de la torre, cuidado también con Frescowey en medio, que ayer le gankearon mucho siendo Corki, parece que queremos invadir, parece que el Joya quiere buscar acción, pero va a llegar tarde al sapo, aún así se va a encontrar con Marcum, puede haber pelea, el stun del Joya es buenísimo, puede venir Blitzkamp, vamos Álvaro por Dios, 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 primera sangre para el Joya, otra vez apareciendo el duo Álvaro y el Joya, otra vez, otra vez, otra vez, con Diego Sky, otra vez lo hicieron, primera sangre para el Joya, no flasheó el Joya, sí que flasheó en este caso Álvaro para asegurar la kill, pero no ha gastado el Ignite. Tío, qué bien leído, yo pensaba que iban a gankear en bot, por cómo se estaba moviendo Joya, pero finalmente, tío, le hemos leído un montón, ¿no? O sea, literalmente sabíamos el timing perfecto de Marcum. Esto parecía o Info, Sky, o que el Joya se sabe el passing de vida con tiempos de campamentos al debido, ¿eh? Sí, sí, lo tenían cronometrado. Pero otra vez, otra vez, Quentin, la que le hicimos a Jaike, el duo Álvaro y Joya, cuando el Joya juega un jungla agresivo, es brutal, claro, cuando va con Rel, evidentemente esto no lo puede hacer, pero con Diego es verdad que, que lo huele bastante, bastante mejor. Marcum que se ha llevado aún así el cangrejo de la parte superior, cuidado con esto, porque no me gusta esta pusheada, Álvaro que ha gastado el Ignite, el gancho es bueno encima de Komp, pero no tenemos daño, Álvaro que podría estar en problemas, va a llegar el push por parte de nuestra bolding y de hecho Zuelis está completamente reventado, el gancho se lo comía Komp, pero aún así no hay problemas para la bolding de Rogue. También te digo, vaya palizón se ha llevado Zuelis, Sky, me gusta. Sí, de hecho, ahora vamos a tener ventaja en la zona de los Kevins a ver dónde se mueve Álvaro, siempre de cuando va que Álvaro miro el minimapa para ver a dónde nos dirigimos. Piñeamos los Kevins aunque no tenemos top prío. Se mueve toda la bot, eh. Se mueve controlando la top lane. Sí, parece un swap, ¿no? Sí, vamos a perder una wave de bot, pero bueno. A ver qué hacemos ahora. El Joya parece que quiere ir al carril superior, está muy adelantado, es Sygenda, está muy adelantado, metiéndole mucha presión a Mirwin, sabíamos que iba a ser un matchup complicado para Mirwin. Aún así, vamos a por los Kevins, Álvaro que se mueve, cambio de líneas total de Matt Lyons, hoy Kevins otra vez para el Joya. Cómo le gustan los Kevins, se los hace todas las partidas. A mí es que me parecen muy buenos, sé que con esto hay un debate, es lógico, tened en cuenta que solo hemos jugado una semana en competición, la LPL ha debutado hoy y demás, pero a mí es que me gustan mucho porque normalmente se basa en bueno, es que si no vas ganando, ya, pero coño, si te haces Kevins, algo tienes que estar ganando, porque si no puedes ganar el Río. Correcto, cuidado que queremos buscar la cazada, cuidado que queremos buscar la cazada, el gancho, es buenísimo, compa amigo, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo se va para atrás? Ha recibido una paliza, ha recibido una paliza y además Sky en el momento más doloroso que es nada más llegar a línea, compe. Sí, y estamos mirando, Ultimate y Twisted Fate está disponible, aunque la Kali le puede seguir si le ve con la E, a ver qué planteamos, pero ahora es importante controlar al Twisted. Hay que tener cuidado con Twisted Fate, con que de momento no está sacando mucha ventaja con Lucian, y eso siempre son buenas noticias, que Afelios puede escalar tranquilamente, y Sky, sobre todo, lo que tú decías, tener controlado a Twisted Fate. Va a llegar el destino, va a llegar a esas ultis de Twisted Fate y hay que tener mucho cuidado, eh. Hostia, aquí bien nos estamos moviendo, ahora rotamos a botlane, tú, estamos siempre por delante en tiempo, eh. Y espérate con Milwin, y espérate con Milwin, se lo va a llevar, le busca el uno contra uno, exige anda, tiene que gastar la ulti, Frescowee no lo ve claro, ¿por qué no ha ido Frescowee? Frescowee, que ha dicho no, prefiero no ir, esto no es bueno para mí, Álvaro parece que se va a ir, ulti por ulti finalmente, Frescowee no ha querido hacer el gankeo. Sí, y ahora jugamos en Infernal, me gusta mucho el swap, sí que es cierto que hemos sacrificado dos oleadas, creo que ahora hemos perdido una de top lane, pero en cuanto a objetivos neutrales, bueno, pues por delante, tanto que tenemos un Infernal y tres Kevins. Hombre, me gusta, eh, Dragón Infernal, los Kevins, el Joya nivel 6, hostias, tíos, me gusta el inicio, la verdad, me gusta. El Joya, que además tiene un campeón con el que puede hacer muchísimo daño con Blitzkant, ahí está ese primer Dragón Infernal muy importante, supa que se va a llevar está por detrás Aphelios, a pesar de todo lo que nos hemos movido, eh, y todavía suena Aphelios que no es ni nivel 6, que evidentemente está lejos de su mejor momento, ahora llega Komp al carril inferior y se va Milwin al carril superior. Mucho movimiento, Quentin, en estos primeros 7 minutos y medio, cuidado, ulti de Twisted Fate, como decíamos, disponible desde hace un rato, eh. A mí me gusta, porque al final también estamos llevando la partida a nuestro terreno, estamos teniendo ventaja en tempo, como dice Sky, es verdad que sacrifica dos Milwin, porque sé que está perdiendo minions, pero, claro, esto le da ventaja a Supa. Ay, lástima. Hextello por parte de Álvaro, buscaba el gancho, no lo ha conseguido. Ojo, no se mueva Twisted Fate. Álvaro tiene el flash, ahí está, lo va a recuperar. El flash que había gastado en la jugada para matar a Markun. Visto por la zona, eh. Al final, Javi no baquea. Vemos a Vigo aquí por la zona. Se va a quedar, viene Frescowi. Álvaro tiene el flash disponible, puede haber jugadas. Supa es nivel 6, Milio tiene el nivel 6, flash se ha con todo, Álvaro, el combo es perfecto, van a por Zoelys, está muerto, van a por Com, también puede ser el siguiente. Markun que llega, pero llega tarde y Twisted Fate que no puede hacer nada porque la jugada ya está vendida, se queda Com sin sabores, esto es importantísimo. Lucian sin flash y sin Ignite, se ha muerto a Zoelys, que también le ha gastado flash y ulti. La kill se la ha quedado Supa. Skyne, Afelios, tiene ventaja sobre Lucian, minuto 8 y medio de partida y encima cuenta con un dragón infernal. Y con tres Kevins, que este personaje cuando está con el arma blanca puede derretir torres. Qué bien lo han hecho, el CC chain que han hecho ahí, la cadena de CCE con la E de Bliftran, Q de Bliftran y luego el stun de Viego. Este equipo, cuando juega bien, cuando jugamos bien, es increíble. Y qué importante, qué importante es la ventaja de Afelios y sobre todo sin summoner su botlane. Es decir, lo van a volver a pasar mal. Supa tiene todo disponible ahora mismo. Tenemos ventana de cuatro minutos, más o menos, y ahora con lo que tenemos que tener más cuidado y lo estamos controlando muy bien es el combo del TF con B. Si esa situación no la tenemos en contra o tenemos como ahora un engage propiciado por nosotros, como dice Skyne, no tiene counter matchup, ¿sabes? O sea, ellos para hacer disengage dependen muchísimo del Milio. Sí. Y por suerte pues no lo pueden aprovechar. Así que yo seguía intentando machacar con el Blitzkranc. De hecho, mira, Álvaro invadiendo. Sí, ventaja eso sí para la top lane para Exigenda, que no solo tiene un buen matchup, sino que además hemos rotado muchísimo a Mirwin para conseguir ventajas. Cuidado con Álvaro, puede estar en problemas. Álvaro diría que se va a morir. Han cazado a Álvaro. Álvaro diría que se va a morir. Lo han cazado en la rotación, la kill. Cuidado, se la queda Exigenda ulti de Twisted Fate para acabar con la vida de Álvaro que ha sido cazado estos Kevins que van a ser para Rogue o no. Espérate que está Zupa disponible. Zupa quiere pegar. Me imagino que esto lo vamos a regalar. El Joya no tiene la ultimate disponible. A ver qué queremos hacer aquí. Queremos cazar a Zoelis. Queremos cazar a Zoelis. Toelis en problemas. Toelis se muere. Último golpe. No me lo creo. Zoelis no me lo creo. Último golpe. Finalmente esto... ¿Qué va a ser la kill sobre Zoelis? Pero se nos puede complicar mucho. Fresco que se tiene que ir. Zupa que se quiere enfrentar a todo el mundo en el 1 contra 4. Mirwin se lo lleva el triple knockup de Mirwin. ¡El triple knockup de Mirwin! ¡Es una mierda de barbarie! Doble para Zupa. ¡Larsen se va a morir también! Y ahí vino el hijo de la Charo. El hijo de la Charo con el triple knockup dios santo de mi vida. Jugada arriesgada. Nos vamos a llevar los Kevins. El triple knockup ahora por parte de Mirwin. Doble para Zupa. Quentin que se pone 4-0. De hecho, creo que se ha llevado 3, te diría. Sí, sí, se ha llevado 3 kills. Ha hecho flash hacia adelante fantástico y la de Mirwin es una locura. No sé cómo lo ha visto Skyn, pero es de clutch total. En vez de decir no peleamos... Es una clasheada histórica, eh. O sea, es un combazo de Mirwin. Muy bien la cazada sobre Zoelis. Se va a volver. ¡Ay, Dios mío de mi vida! No tenía flash. Aquí Zupa lo remata con un auto muy, muy clave. Y bueno, es una clasheada de libro. Es justo lo que decía Quentin. Cuidado en directo. Cuidado en directo lo cambian porque viene Marcun. Marcun, ¿qué tal? Sorpresa, estamos escondidos en la hierba. Marcun, ¿qué tal? Sorpresa, 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 sorpresa. Vamos a por Marcun. Tiene flash estupido. Sí, 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 sí. ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! Para Zoelis, que va a gastar la ulti. Esto está siendo una barrida. De momento, 2.000 dólares arriba. Zoelis en problemas. Zoelis, ¿qué tal? Saludos. El Yoya ganando tiempo. No tiene Samones. Por favor, hay que matarlo rápido. Zoelis en problemas. Tiene que gastar la ulti. Nos vamos del dive. Zoelis, que va a gastar la ulti de Emilio. Otra placa para Supa, que está Quentin. 1.700 de oro por delante. Y no tiene ni el primer item terminado, eh. Esto es tremebundo. Este reset es importantísimo. Además, tiene doble bufo. Hay que jugar para Supa. Toda la partida está en el carry. Y sinceramente, los primeros momentos de la building ya han pasado. Sin duda. Tenemos ventaja en mapa. Podemos jugar con Álvaro. 5-0 a Felios, tú. Sí. Y además, Skyne, es que... Tiene que tener 2.000 de oro, yo creo, eh. Fácil. Cuidado aquí con Supa. Yo creo que le faltaba un poco de oro para el item o algo, por lo que está haciendo. Coño, 5-0 a Skyne antes del Kraken. Lo he visto pocas veces con un a Felios, eh. Es una puta fumada. Es una puta fumada, sí, sí. El guerrero por la cual me dice el 5, por cierto. Es que hay veces que las kills se reparten, ¿no? Se lleva 3 a Felios, un aljungla, pero claro, es que se lleva un 5, tío. Entonces, muy muy bueno para un a Felios esto. Sí, sí. Y recordemos que tenemos ese primer dragón infernal. Y 5 Kevin, si no me equivoco, eh. 5, ¿no? Sí, creo que sí. Se han hecho ellos 1. Sí, sí, sí. De hecho... Ay, no sale el debuffo marcado. Pero vamos, ahora cuando peguemos una torre, veremos si sale la hervilla y si no, pues serán 4, claro. Qué gran partida está haciendo otra vez en la sombra fresco, güey, Cuentín, eh. Llega, momento ideal, 120 minions al 12, 0-0-5. Una vez más, el polaco solidísimo en esta calle central. Lejos también de su mejor momento con Akali, porque de hecho, diría que no está ni en el primer ítem, pero evidentemente un Akali que ya empieza a dar un poquito de miedo. Bueno, pues otra placa para Supa. Segundo dragón y encima, Alman en montaña. Esto puede ser problema. ¡Qué banchito! Álvaro, lo sabía, nos vamos de aquí, no queremos saber nada. Marcun, que no puede jugar la partida. 0-3-2, Marcun, que solamente le veo, es que hay huyendo. Yendo hacia atrás todo el rato, eh. Sí, sí. No puede hacer nada y de hecho, cada cancha de blitzkran es que da auténtico miedo. Ay, 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 Marcun, que tiene que utilizar la cuda hacia atrás. Recordemos que además ellos están jugando con Btwisted Fate y Lucian. Cuentín, eh. Btwisted Fate y Lucian que de momento están perdiendo la partida, eh. ¡Ojo! Es que es una comp que quieres capitalizar cuando tienes un objeto y medio, quizá un poquito menos, incluso. Y además, Lucian, como tú decías al principio de la partida, a comprender. O sea que... Nada, para nosotros esta partida muy bien, muy bien el equipo. Cuidado, aquí Mirwin sufriendo. Sí. Pero... Bueno, hemos sacrificado al pobre Casante para que, también te digo, después haga la jugada que ha hecho. Que tiene mucho mérito aquí Mirwin. Era nuestra weak side, claramente, ¿no? Exigenda con Atrox es una especialidad. Casante contra Atrox sabemos que pierde el matchup. Lo está aguantando bien Mirwin. O sea, va 0-0-3. El tema es que, claro, obviamente Atrox con el primer ítem terminado te va a castigar y no va a parar de pegártelos. Pues espérate que hay teleport, espérate que nos revolvemos, espérate que no tiene flas, espérate que viene el polaco, viene el soldado, viene el sargento. ¿Qué pasa aquí? Voy a ayudar a mi compañero. Exigenda en el dos contra uno. El knock-up de Mirwin es buenísimo. Uno más y está muerto. Uno más y está muerto. Venía aquí Frescowey a echarle un cable. El Yoya también llegaba. Pero no hacía falta. Puede haber heraldo. Puede haber heraldo. Penetración terminada. 8-2 en el marcador. Estamos ganando por 2.400 de oro en un partido absolutamente clave. Álvaro, que puede buscar el gancho, pero no tiene visión en esa hierba. El heraldo está vivo. De momento no hacemos nada. Supa a punto de recuperar el flash. Viene. Ay, 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 ay. Viene la ulti dentro de este fe. Supa, Supa, Supa le da 4. Supa le da 4. El año es tremendo de Supa. Va a echar a todos roguen que se tiene que ir de la zona. Esto va a ser heraldo para nosotros. La ulti del Arsene. Yo no la entiendo. La ulti del Arsene es que todavía echa de menos a Koi que estaba buscando el Arsene. No lo sabemos. Torre de Freskowi, primera del partido para el polaco que va, Cuentín, mil de oro por delante ahora mismo. Es un partidazo de los cinco. O sea, la parte rara del ulti del Arsene no es que tire ulti. Porque al final con la ultimate recoge Sinfon en el peor caso. Es que ha ido. Es que ha ido. Con la visión y sabiendo, porque lo tiene que saber Rogue, que nosotros teníamos teleport en este caso de Mirwin, pues mira, dos torres. Heraldo, cuatro mil de oro y ahora para mí esto es reset. Intentar ir bot. Esto es un reset, Ale. Ojo el stone para mí mismo, Skain. Cuatro mil de oro arriba, dos dragones a cero, tenemos Heraldo y cinco Kevins. Le saca el Yoya mil de oro a Markun y es un Yoya que va a brillar mucho en las teamfights, yo creo. Y recordemos que cuidado aquí con Mirwin. A ver, no creo que pase nada, no tiene ulti-twisted fate. No creo que pueda calopsoar. No lo matan, ¿no? Van a por Mirwin, otra vez a por Mirwin en el dos contra uno. Mirwin, por favor, corre, Mirwin, por favor, huye. Mirwin, por favor, invéntate algo. Espérate que no. Se le da la vuelta, eh. Espérate que no. ¡La manita de mi vida! ¡La manita de mi vida! ¡Zoelis muerto! Muy bien. ¡La va a matar el soldado polaco! ¡La que le están haciendo a Zoelis! Me decían que era mejor que Álvaro, no me lo creo. Eso lo he leído, yo no me lo creo. Me decían que era mejor que Álvaro, no me lo creo. Markun tiene que huir, el ganchito al aire, el heraldo que va a acabar con la torre. No hay torretas. Dos o cinco contra cuatro. Cuidado con ese jata que la puede liar. Cuidado con ese jata que tiene muchísimo daño. Cuidado con ese jata que se incrementa contra todo el mundo. Blitzkranc que ha caído también. Tenemos que huir. ¿Y en el heraldo quién está montado? En el heraldo está montado Zupa, porque tenemos que huir de la jugada. Hay teleport también. Cuidado con esto. Va a venir B también con todo. Zupa, no. No me ha gustado lo que ha hecho con el heraldo. Viene con todo Rogevan, irá por Zupa. Zupa tiene limpiar. Zupa se da la vuelta. Markun está muerto. Qué bonito lo que ha hecho Mirwin. Exigen de aquí ha caído. Zupa y Mirwin contra el mundo. El heraldo mirando como no sabe dónde meterse. Once, cuatro en el marcador. La kill se la quedó Mirwin. La kill se la quedó Zupa. Se mantiene y de hecho incluso aumenta la diferencia en el marcador de oro. Viene Álvaro. Quiere buscar a Alvarito. Quiere buscar, quiere buscar, quiere buscar. Cuidado con eso. Se pueden dar la vuelta por él. Zupa se pone 6-0. Zupa estaba huyendo con el heraldo, Cuentín. Ahí está el heraldo, que por desgracia, esto lo sabe Skyeng, tienes que… Bueno, te manda a tomar por saco cuando lo utilizas. Y el loca Zupa la ha penalizado un poco, pero bueno, limpiar muy rápido y bajotar es muy fino. Esta teamfight para Astrox era buenísima teniendo flash. Este spot exigenda contra el mundo ahora mismo y aún así es que no les ha salido bien porque a esta chaseada les iba a salir caro al final. Flash encima de Mako, por cierto. Si paraban el chaseo aquí les salía muy bien para el contexto de la partida, pero han intentado… Aquí no sé qué han intentado. Fallaba la Kumarkun. Muy buen route de Zupa con el insta limpiar y aquí ya nos podemos girar. Recordemos que Diego en estas situaciones también es muy, muy bueno. Igual que Astrox era bueno antes, Diego en este reset también es increíble. Y esto que realmente nos ha salido muy, muy bien. Y hoy va, espérate, señores. Es que estamos a un dragón del alma de montaña. Es que estamos a un dragón del alma de montaña. Por cierto, creo que Mirwin se ha llevado el shutdown de Atrox. No sé si tenía mucho shutdown, pero Mirwin también va bastante fuerte con Kassant ahora mismo. La partida de Mirwin no tiene sentido. Sacrificando dos oleadas con termatch up, entre comillas. O sea, es un match up favorable para Sygendha. Y haces give up de dos oleadas y te la pela. Y luego haces clutch play. Está Super prácticamente en el filo, eh. O sea, lo que va a hacer Afelios ahora mismo le saca dos mil de oro a comp. Le saca dos mil de oro a comp, eh. Es tremenda la paliza que está pegando ahora mismo Super en este partido. Bueno, pues ahí está. Llega al filo infinito, a disfrutar. Afelios, dos ítems, minuto 18, contra un Lucian, con prender. Pues partida soñada, ya está. Pues partida soñada, tal cual. Y en cuanto a escalado, sinceramente, me gusta mucho más nuestra compo, eh. Hombre, yo… Tenemos a Cal y a Afelios, eh. 100%, yo creo. Twisted Fate, Lucian B por detrás, Skyeng me ilusiona cero. Incluso te diría que hasta el propio Emilio, que obviamente escala muy bien, pero que ahora mismo es un caramelo para nosotros. Es que, hostia, sus etapes de dominar el early game, ¿no? Twisted Fate, B, Lucian, querer sacar ventaja en el midgame. Y no solo no la tiene, sino que es que estamos a un dragón del alma de montaña. Que el alma de montaña lo que le va a convertir a Milwin es en una roca, pues bueno, totalmente indestructible para Lucian, ¿no? Que está en un ítem ahora mismo solo. Sí, literal. Milwin va a ser inmortal. Va a pillar dentro de poco el segundo objeto, exactamente, dentro de 3 minutos 30. Si podemos pillar el alma, esto está muy bien. Y además, cada item de Afelios, Quentin, es que vamos, suma y suma y suma. Pero es que, lo importante es que hay no solamente es tener el posible, ojalá, eh. Lo consigamos ahora a minuto 23, 24, sino que es que no tenemos necesidad de pelear tres dragones seguidos. Y podemos buscar el Nashor, podemos intentar invadir como ahora, entonces, es Roguel que tiene que ir y además el TF Kirajenó también está muy anulado, porque sin ventaja de mapa, jugar un Twisted Fate, pues eso, split push. Bueno, se va a llevar la torre. Se va a llevar la torre Talarsen, que ahora mismo está 0-1-4, 1000 de oro por detrás, 700 de oro por detrás de Frescowic, que está ahora mismo ya con el Zonias. Van a por Milwin, Milwin en problemas, le hacen el 1 contra 3, Álvaro, que le quiere ayudar. Milwin se va de la zona, ya no apetece tanto pegar a Milwin. Markun nivel 10. Quieren buscar a Markun, el Nashor ya está vivo, cuidado con la cazada, llega al gancho, Markun cazado, Markun se puede morir, el reset puede ser bueno, Markun se muere, Markun a un golpe, Markun aguanta mucho, Markun se ha muerto, el tiempo que ha ganado el jungla de Rogue, pero que no ha servido para nada, kill para el Yoya, otra vez cazado Markun. Y encima, lo bueno es que Atrox ya no tiene ultimate, porque le ha gastado para pelear, Comp, que por el camino se ha llevado una paliza, le ha pillado su podito, y te voy a pegar dos hostias. ¡Qué paliza le está pegando! El Yoya a Markun, 0-5. 0-5 para Markun, el Nashor que llega y te le porviene Rogue. Cuidado porque Atrox es peligroso, pero no tiene ultimate, así que es menos peligroso. Larsen tiene ultimate, no tienen smite, el Yoya, por favor, llévatelo. 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 Gracias, gracias, gracias. Se ha metido en Larsen para intentar robarlo, pero el Yoya está dando un clinic tremendo, kill para Supa Dupa, que va 7-0. ¡El baile es tremendo! ¡El baile es tremendo! A Rogue, 13,4-6.000 de oro por delante. Dos minutos para el alma de montaña. Markun va a soñar con el Yoya y Álvaro esta noche, Quentin, eh. Hombre, y tanto que va a soñar. Vamos a soñar nosotros también. Ya sé por qué ha flashado Larsen, que tenía smite. Sí, por el smite del libro. Que tiene el libro de hechizos, Larsen. Sí, sí. Hostias, pon menos mal. Es verdad que... Pero es un ermite peor, pero bueno. Pero da miedo, da miedo, sí, sí. Claro, es que el libro de hechizos ya, que se ve muy poco. Pero evidentemente con Twisted Fate que se puede ver. Y pues, 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 pues menos mal. Pues menos mal porque... Aún así, como dice Quentin, es un smite peor, pero Larsen que lo ha intentado. No le queda otra. Segunda torre de medios. Qué estompeada de más Lions que hoy. Dios santo de vida cómo estamos jugando en el día de hoy. Cómo estamos jugando en el día de hoy. Camino del 3-3, camino de estar más cerca de los play-offs, de sumar los primeros puntos para el Mundial y, por supuesto, estar peleando por el título de la LEC. Hoy parece una locura, pero quién sabe lo que puede pasar en un par de semanas. Segunda torre de top que ha caído. La ventaja es morrocotuda. Supa que va muy por delante. El Joya, que es el que más ventaja tiene ahora mismo. Y es un viego peligrosísimo. El gancho que trae un minion. Marcun, ¿ahora qué hace? Dice Marcun. Pero yo con B-0-5, dos ítems sin botas, ¿a por quién voy? Si me tengo que enfrentar a un Supa que está casi en el tercero. Te lo tienes que plantear a nivel de yo me estampo y que mi equipo haga algo, ¿sabes? Viene Álvaro, ganchito, van a por exigente, agachamiento de Álvaro. La ulti de Supa, tremenda, Mirwin, volando con Casante Zuelis. Se va a quedar un golpe doble que se ha llevado viego, que no es Twisted Fate. Lo que pasa es que está transformado, si no me equivoco. El Joya se lleva la doble. Está el Joya, 13.000 de oro. Por delante, torre de inhibidor que va a caer. La estompeada está siendo tremenda. Rogue no se la ve ni venir. El gancho de Álvaro al aire. Rogue se puede… Perdón, Álvaro, que se puede morir. Exigente a la desesperada. Vamos a ver si saca una kill. Viene con todo Frescowis. Frescowis lo remata. Se puede acabar incluso la partida. A mí me decían que el Joya era muy malo. Me lo decía alguien de ese equipo que era muy malo, que no había que fichar españoles. No me lo estoy creyendo, Skye. Debo vivir en un sueño. Doble inhibidor que se ha caído el alma de montaña disponible. 10.000 de oro arriba, minuto 23. Alguno debe estar pasando una muy mala tarde. Alguno debe estar pasando muy mala tarde. Y me refiero, por supuesto, a Markun y a Larsen, que se están comiendo en muchos ganchos. Skye ahora mismo. Efectivamente. Sí, sí. Partida muy complicada para Markun. Desde ya al minuto 1. Se está haciendo, en este caso, en el directo. Lo estamos viendo abajo a la izquierda. El dragón. Poca cosa les queda ya, pero rotando muy bien. Doble inhibidor, si no me equivoco, de esta partida, Cuentín, que un push más tendría que estar ya servida. Y ahora, fíjate, se hace en el dragón desesperado. No sé si llegamos. A ver, Álvaro tiene flash. No lo veo. No lo sé, porque la repetición es eterna. No lo sé, porque la repetición es eterna. Vale, no llega. Se ha llevado Roge, este dragón de montaña, doble inhibidor que nos hemos llevado nosotros. Y la partida que va por el tercer inhibidor, Roge, que evita ese alma de montaña. Es que con el alma de montaña, Mirwin, yo creo que es inmortal absolutamente, Guentín, te lo digo. Yaga sin el alma, es dios ahora mismo en la partida, pues te imagínate con él. Porque twist-the-fail hace muy poco daño y Lucian también. Sí. No, el TF ahora mismo te tienes que plantear para habilitar. Es que, de hecho, el TF yo no he pensado para Bi o para Atrox, ¿sabes? No, no. Evidentemente, es un carry AP, pero no es un carry AP, lo uso, no es un acali, no es un asesino. Vamos a ver si llega al gancho. Mirwin, que puede buscar la cazada. Queremos llevarnos la torreta de Inhibidor. Supa que se pone muy agresivo. La torre de Inhibidor tocada, Frescogui jugando con los vinos. Qué partida ha hecho también el polaco. Siempre la sombra. El pobre, siete asistencias, casi las mismas que el support. Pero qué partidaza que ha hecho Frescogui. Minuto 24. La ventaja es casi de 10.000. Y como decía Sky, es que yo no creo que su setup escale mejor. De hecho, todo lo contrario. De hecho, todo lo contrario. Triple Inhibidor. Este podría ser el time push. Triple Inhibidor. Rogue completamente encerrado. Minuto 25. Roge completamente encerrado. Llegan los minions por arriba. Queremos ir a por la torre de Nexo. Mirwin metiendo un poquito de presión. La torre de Nexo tocada. Larsen que busca la carta amarilla. Qué estompeada que hemos pegado. Dios santo de mi vida. Mirwin otra vez con el knock-up. Tienen ir a por Mirwin, pero Mirwin aguanta mucho. Nos ha muerto en toda la partida. ¡Qué gancho! ¡El gancho de Alvarito! ¡Otra vez a por Marcunko! Hoy va a soñar. Hoy va a soñar. Exigiendo lo intenta. En el uno contra cinco. Vi que ha caído. Pero exigiendo de momento no puede aguantar la partida. Fresco, güey. Que se va bien el Larsen. No tiene mana al Larsen. El Yoya lo va a buscar con la ultimate. Roge que pierde una torre de Nexo. Roge que puede perder la segunda. Exigiendo a contra el mundo. Diciendo, pero yo, ¿qué más queréis que haga? Dios santo de mi vida. Solo queda el Nexo. El Yoya que ha dejado de chasear. Otro ganchito de Alvarito. Otro ganchito de Alvarito. Otra kill más para Mad Lions. Hoy 18. Cinco. Tremenda la estompeada. Sí, sí, sí. Es la victoria. Sí, sí, sí. Cae el Nexo. Dale otro. Dale otro. Dale otro que sí. Dale otro que sí. 25 victorias. Tremenda. Estompeada tremenda. Dios santo de mi vida. Exigenda que intentaba remar solo contra el mundo. Nos ponemos 3-3. Muy cerquita, Sky. Muy cerquita de los play-offs. Roge que se queda 1-5. Supa creo que ha terminado otra vez. Con un 9-0. Partidaza de Mirwin. Partidaza de Álvaro. Partidaza de todos. Skyen que han estado muy, pero que muy por delante. Pero muy por delante. Partida muy, muy limpia. Hoy hemos ejecutado muy bien. De hecho, es que errores tal vez. El overextende, tal vez. Pero una partida muy, muy limpia. Sinceramente, el swap de líneas que hemos hecho, el doble swap, eso da para analizarlo mucho, mucho tiempo. Lo bien que lo hemos jugado, Quentin. Y no sé, el equipo cuando juega así es una barbaridad. Se nota mucho Skyen que se están centrando en el tempo de Erli, ¿eh? O sea, ya de por sí estábamos bien en bot. Porque recordamos que el primer claseo importante ha sido nuestro. Ventaja de Minions para Supa con Afelios. Y sinceramente, es un clinic. O sea, el peor escenario que hemos tenido que ha sido la pelea del botlane donde nos han medio pillado. Que encima nos ha salido bien también. Bueno. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y con esto… Y ojalá, ¿eh? Que les vaya bien a Larsen, Exigenda, comp. La verdad que, bueno, han sido chavales que pelearon mucho por Koi, sin duda. Larsen yo creo que es el que más sentía el equipo. Exigenda ha remado bastante. Pero la verdad, a mamar y a mamar y a mamar. Es lo que toca hoy. A mamar y a mamar y a mamar sin ningún tipo de duda. 3-3. Quentin, ¿qué nos ibas a decir? Perdona. No, iba a decir que yo creo que ya de por sí ayer teníamos un 82% de escenarios dentro del playoff y no complicarnos la vida los últimos días y jugar más tranquilos y probar cosas incluso. Ahora, lógicamente, tiene que haber aumentado porque los que estaban con nosotros han perdido la mayoría. Hay que ver Vitality luego. Así que, oye, muy bien. Muy bien, muy bien, gente. Compartan ahí el tuit de… No sé si lo ha puesto Mad Lions Koi o Movistar Koi que lo habrá puesto. Creo que le ha puesto Mad Lions Koi a la victoria que lo están poniendo. Compártanlo. Guay, qué tuit. Este tuit da gusto verlo, eh, tío. Este tuit da gusto verlo, eh, tío. Por múltiples motivos. Este tuit, tío, este tuit da gusto verlo, eh, tío. Este tuit da gusto, tío, verlo ahora mismo, eh, tío. Este tuit da mucho gusto verlo en el día de hoy, eh. ¡Bof! ¡Dios! Este tuit da gusto. ¡Dios! Qué gustazo, tío. Qué gustazo, qué gustazo, qué gustazo, qué gustazo, tío. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós! Bueno, eh… Gran partido, eh, de los chavales. Espero que les felicitéis. La verdad que… Que han estado francamente bien. Creo que hemos jugado… Ha sido una partida perfecta Skyn, de las que ilusiona ver el lecto. Ritmo altísimo, GG rápido, triple inhibidor, todos los objetivos, exceptuando un dragón que Rogues ha llevado por tempo. Muy bien, tíos. Es que no sé ni con quién quedarme. He visto al Yoja, eh… Pero volando. He visto a Álvaro volando. Mirwin ha sido absolutamente clutch en la pelea clave. Frescowi es un ocho sólido todas las partidas. Es el hombre del ocho, el hombre del notable. No sé con quién quedarme, Skyn, tío. La verdad es difícil. Es muy, muy difícil. Por la remada del weak set que se ha hecho y el clutch de los Kevins, yo diría Mirwin. Ha estado muy bien. La jugada de los Kevins es una clasheada histórica. Sí, ha estado muy bien, Mirwin. En un match han jodido hoy, además. Y es que, claro, exacto, haces blind pick y encima sacrificas dos waves para el equipo, para el tiempo. Joder. O sea, yo se lo daría a Mirwin, pero obviamente es super jugador. Es que todos han jugado muy bien. Yo… Creo que hay entrevista. Creo que hay entrevista ahora, por cierto. O sea, esa jugada de Skyn… Es una clasheada histórica. Pero es de jugador grande, ¿eh? O sea, independientemente de verle los huevos al momento y decir vamos a hacer esto… Es también de ser… Porque es que si sale mal, la liamos que flipas, ¿sabes? ¡Ay, qué alegría, Juventin! ¡Qué bien! ¡Qué bien hemos jugado, tío! No hemos… De verdad, ¿eh? Exceptuando el partido de V10, el de G2 estuvo muy bien. Recordemos, nos hemos enfrentado al top 1 y top 2 de la LEC. No lo digo yo, lo dice en la clasificación. V10 es primero, G2 también será primero si gana. No hay otro equipo en la LEC que vaya igual que ellos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, coño! No, no. SK no va primero. SK está 4-2. SK no es primero, chicos. V10 le ha ganado a SK. Ahora mismo. Que la gente confíe en este equipo. O sea, este equipo es para confiar porque… Puedo soltar un… No sé si esto es hot take, pero sinceramente el único equipo que ha sido mejor que nosotros, y no lo hemos liado nosotros en el game, como tal, ha sido G2 en mid-game… Los otros… Nuestras tres victorias han sido de la polla, vamos a decirlo. Sí. La de Carmen, la menos bonita, pero cuando jugamos bien al LoL, tenemos potencial. ¡Dios! ¡Qué puta ilusión! Me vuelvo loco. ¡Vamos, coño! No, o sea… 100 %. Yo confío hasta la muerte en este equipo, pero vamos, es que literal, me voy al fin del mundo. Yo no sé si lo de SK es hot take. Lo mío no es un hot take y si lo es, pues bueno. Eh… Hemos sido mejor en cinco de las seis partidas. La única partida donde somos peores que otro equipo es la de BDS. Lo siento. Pero es verdad. Pero jugamos con un ritmo que me mola, tío. Somos un equipo divertido. Que es muy bonito el LoL que hacemos. Vamos a hablar con Supa Dupa. A ver qué nos dice. A ver qué dice. Con el inglés murciano y se la pela. ¿Qué se sienta al tener la tercera victoria? Estoy muy contento, veníamos de dos derrotas. Pero no jugamos bien en BDS, no acabamos bien en G2. No jugamos bien contra BDS y no acabamos de jugar bien contra G2. Así que es bonito volver a ganar. Te voy a preguntar sobre tu experiencia en la LEC. Tú que eres murciano y lo has pasado tan mal, tan jodido en la vida… No, no le he dicho eso, no te imaginas. … para ti en la transición de los ERLs a la Big Stage. ¿Cómo ha sido tu transición de la LEC al Big Stage de la LEC? … pero después de la primera semana de scriming, el disco es más natural, tienes que jugar con personas más. Te disfrutas más. Cuando empiezas a scrimear, empiezas a disfrutar más. Me encanta. La experiencia en el estudio, diría que es increíble. La experiencia en el estudio es increíble. Es espectacular. 1v1, ves al enemigo… Ves a su cara y dices… Ves al enemigo, ves la cara del enemigo y dices… Me apetece destrozarte. Me encanta estar con los fans. Quiero destrozar a todos. … a todos. Now, for coming down to the studio and having all these fans… Of course, today, it's a Monday, you know, it's a workday, maybe they couldn't make it, but you have said that there were 30, 40 fans in the studio… Habéis tenido muchos fans por aquí de KOI, de Mad Lions KOI estos días. I wonder if it compares to the Montpellier atmosphere in the EMEA Masters finals last year. Lo comparaste con Montpellier, ¿no? Con esa final del EMEA Masters. But the rest… We didn't get the fans cheering for us that much. So, it's a beautiful moment. A los fans apoyándonos demasiado en nuestra carrera. Y es increíble que la gente te apoye y te anime. But when you hear people shut up in the stadium, it's an amazing moment as well. Montpellier fue diferente, pero cuando les ganaba y se callaban, era increíble. ¿Quién se merece el MVP de tu equipo? I think we played good everyone. Creo que hemos jugado bien todos. Play as a team, play board… Creo que todos hemos jugado como un equipo. To choose someone, I will say… Álvaro. Creo que voy a quedarme con Álvaro como MVP de este partido. Mm-hmm. This comp works a lot through here and he played really well. Él ha jugado realmente bien. ¿Y quién se ha llevado el MVP? Yeah. I think I played a good game. You played so damn well because you are the Kia player of the game, Suba. Ahí está. Suba-dupa, MVP. No sé cómo ha quedado. 10-0. Ahí está. MVP, Kia. We talked a little bit about your transition from the Eros to the LEC. You have gotten these three wins under your belt. Must feel quite confident. How is the pressure when people build you up to be that next AD Carrier and actually join the league and play against all the greats? I mean, I will say the pressure was not that much… Como ha gestionado la presión de ser el siguiente gran AD Carrier que el Alec. I never feel more pressure than I pressure myself or my coach pressure me. So it's not different. I will say… So when you start knowing how to understand yourself, how to manage that emotion… Cuando empiezas a entender a ti mismo y sabes gestionar tus propias emociones… … into confidence… … you become a really better player. … y transformas esa presión en confianza… … te conviertes en alguien mejor. No sé, es lo que lo he entendido. I want to ask you one last cheeky question. Who is your number one competition in the LEC? ¿Cuál es tu mayor competencia en el Alec? I mean, you're talking about team or player. ¿Cuál es tu mayor competencia en el Alec? I will say… I will say Han Sama. Voy a decir Han Sama. I think… When we play in 2G2, in general, I have a lot of fun compared to the rest because I think they… They are one level ahead of the rest. Siempre he respetado mucho a la ball de TG2 porque creo que han estado un paso por encima del resto. Y se ha parado el streaming. Supa, muchas gracias… … por esta entrevista. No olvidéis suscribiros al canal de Ibai con Twitch Prime, que están de descuento estos días. Ahí está, Trimby. Está más contento que yo. Jijiji. Grande, Trimby. Estamos en el mismo barco. Mira qué contento está. Se le escapa la sonrisilla. Vamos, Trimby. Grande, Trimby. Grande, Trimby. Vamos, chaval. Ay, qué feliz soy, tío. Muy bien, eh. Vamos. Bien, bien, bien. ¡Alegría! ¡Bien! ¡Vamos! Sí, tío, ya está. ¡Madre mía! Hostia puta, joder. Qué grandes, joder. Y faltan tres partidos, eh. Cuidao. Cuidao. Bueno, la semana que viene a Berlín, chicos. Operación Berlín 2.0. Bueno, hoja de ruta, recordamos. No sé si en este orden, Vitality, Giants y Fanatic. Son los tres partidos. El orden es Fanatic, Giants, Vitality. Sí, la hora me imagino. Lo he dicho al revés. La hora me imagino que no estará confirmada. Pero bueno, en fin. No, la hora tiene que... ...hoy en principio y quizá en estos días, ¿no? Oh, y en un ratito Kakor 0.6. Got. Got. Absolutamente got. Chicos, victoria. ¡Vamos! Gracias a todos, gente. Ahí está. Sigan, sigan viendo la jornada de la LEC. Y esta noche también hay After Kings, también muy importante. Creo que van unos invitados muy especiales. Bueno, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Gente, nos vemos. Un abrazo a todos. ¡Vamos! ¡Chao, chao, chao! Wow. ¡Freas. ¡Hasta hayと Dungeons & Dragons! ¡Porque nos vemos!